Siéntete cómodo, siéntete top, nos trae las jugadas top de este 1-1 entre Ñulense y Palestino por acá. Así es, nos vamos al minuto 66, donde vendría esta jugada, esta apertura. Este sí que es centro que va buscando a un compañero y no una pelota flotada que está dividida. Buen centro sobre... delante el punto penal y Nicola Pérez que ataja una casa imposible. Aquí hay más ropa. En doble instancia, más encima porque venía también Antonio César en una segunda línea, baruchando el rebote, no le queda cómodo claramente. Y venía esto, minuto 71. Entra Chamorro. Reemplazando un abrigo que no tuvo su mejor versión el día de hoy. Exactamente. No, ni él ni Benítez no jugaron a la altura que normalmente nos muestran. Y que no es poco. Y acá, imagínate, un lateral. Un lateral propio que termina en esta jugada. La diagonal y el arrastre de marcas del compañero para definir cruzado. La individualidad, pero con la colaboración de los compañeros en abrirle espacio. En mostrarle por dónde. Aquí lo importante, la diagonal que, insisto, se atreve. En vez de ir a buscar una pared, en vez de... No, dice, voy, me meto al área nomás. Voy a definir como yo creo que tenga que definir. Suavecito, cruzado. Ponía el 1-0 que era... Insisto, en un partido... Que no tuvo mucho desequilibrio, pero él ponía la cuota distinta. Volver a destacar el arrastre de marcas de Cornel. Sí. Sí. Acá, mira. Más Salas le pide la pared. Salas le está esperando la habilitación. Y él, con mucha, mucha tranquilidad, hace algo distinto. Distinto al resto. Nada que se había hecho, que se haya hecho antes, durante estos 90 minutos. O por lo menos, hasta que antes que entrara. No se veía ese desequilibrio. Algo de Bayron Ollarzo en primer tiempo. Pero en general, el partido fue muy trabado y tenía que definirse por una individualidad. Y hasta ese minuto, parecía así. 90 más 10. Más 11, por lo menos. Increíble lo que gana. Primero lo que gana y después tiene la fortuna del rebote para definirlo él mismo. Cabecea, le rebota a Misael Dávila. Y sin querer queriendo, lo habilita y se la deja servida para que lo pueda definir después de ese cabezazo. Parecía que no había por dónde. Bueno, las pelotas detenidas, Orlando. Si las trabajas bien, incluso si tienes algo de fortuna, te pueden ayudar mucho. Entre paréntesis, muchos se preguntarán por qué hasta el 90 más 11. Recordemos que en la edición chocaron Agustín Farías y Andrés Vilches. Ambos recibiendo la atención dentro del campo de juego. Así es. Final del partido. Igualaron. Luglense 1. Palestino 1. Top. Siéntete cómodo, siéntete top. Presentó las jugadas top de este partido.